Pasamos a información del ámbito educativo. En el transcurso de la semana se desarrolló en el Centro Tecnológico de la Madera una jornada técnica. Nosotros estuvimos en el lugar. Parte del espíritu de esta actividad consistía en dar a conocer las distintas formaciones que se ofrecen desde el Centro Tecnológico. Marcelo Gettinger, profesor, nos indicó cómo estuvieron trabajando. Bueno, las actividades que estamos realizando en la institución es el día de conmemoración al día de la Escuela Técnica. Es el tercer año consecutivo que realizamos esta jornada y consiste en demostrar los distintos trabajos que hacemos con los alumnos en las tres modalidades de ITEC, CTM y ESP-17. La visita que realizan las distintas instituciones la cual consiste en demostrar los distintos trabajos que estamos realizando con los alumnos y los cuales los padres también se acercan. Ven los distintos trabajos elaborados por sus propios hijos, en muchos casos, y la cual también esta jornada la utilizamos como para promocionar a las instituciones y demostrar los distintos trabajos que venimos realizando en el transcurso del año. ¿Se han cursado invitaciones a las escuelas, en este caso en el nivel primario? Sí, así es. Se realizaron invitaciones a todas las instituciones de la comunidad de Montecarlo y también a los padres de los alumnos de la institución.